Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego en mi canal, estamos en Shadow Warriors 2 No he jugado al Shadow Warriors 1 Y bueno, me lo habéis recomendado a algunos de vosotros por Twitter Así que le he echado un vistazo y he dicho, oye, pues por qué no, vamos a ver qué tal está Y la verdad es que ha tenido muy buen acogimiento Y diréis, ¿cómo ha tenido buen acogimiento si no ha subido ninguno? A ver, subí ayer un episodio, lo que pasa es que YouTube estaba con la regla o lo que sea Y no lo procesó a 1080, se quedaba procesado a 320, perdón Y bueno, pues no hubo manera Aparte de esto, me metieron una notificación de copyright No fue un strike, ¿vale? Pero sí una notificación de copyright Porque el inicio del vídeo tiene una canción, pues que está protegida por derechos de autor Por eso la intro la he quitado y vamos a empezar directamente en el gameplay, ¿vale? Y si veo que hay música, más adelante, pues me pondré a cantar yo una balada o algo Yo que sé, para que no me salte el copyright Lo he dicho, que ayer, como digo, os subí... ¿Esto qué es? Ayer os subí un vídeo y la gente que pudo verlo os encantó, la verdad, os encantó Y la verdad es que tiene muy buena pinta Está ahí hablando maravillas del tema de Shadow Warrior 1 Así que bueno, vamos a ver qué tal está Como digo, yo no... ¿What? ¿Por qué no va? ¿Vale? Yo no he jugado jamás a un Shadow Warrior, ¿vale? Este va a ser el primero que juegue Sé que hay un 1, ¿vale? Me ha informado un poquito Pero sí, vamos a ver qué tal está La verdad es que es lo que digo Estoy muy hipeado porque la gente que pudisteis ver el vídeo de ayer Que fuisteis muy pocos Eh... Lo... O sea, estabais flipando Me estáis diciendo que vaya pedazo de juego Que tal y que cual Y bueno, comentaros que hoy vamos a avanzar más Que en el capítulo anterior El capítulo anterior fue 15 minutos, ¿vale? Y aquí avanzaremos... Avanzaremos más, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más Para que la gente que... Que ya estuvisteis ayer Pues vea algo... Algo nuevo, ¿vale? Vamos a romper ¿What? ¿Vale? Eh... ¿No puedo coger esto o qué? Roba, encuentra... Ah... A ver Ahí está ¡Vale! ¡Vale! ¡Me odio cuando ellos hacen eso! ¡Bam! Vale Pues a luchar Vale Por cierto, tenemos revólver, ¿vale? ¡Oh! En toda la cabeza Ahí están muertos Vale Tío Vale Y están acabados Están acabados ¡Madre mía! ¡Cómo le he dado! ¿Dónde está? Que no veo ¿Están muertos? No ¡Madre mía! Es un cachondeo tío Esto es un cachondeo O sea, el pavo este que se pone a cantar ¿Sabes? Es la polla Es la polla Es la leche tío Esto es la leche Vale Vamos a correr de aquí Vale ¿Esto por qué está aquí? Para explotarlo Y claro, no sé A lo mejor nos saltamos cosas Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Vamos a ir corriendo, ¿vale? Para pasarnos esta parte lo antes posible Más que nada porque a mí me interesa Me interesa llegar a donde nos quedamos el otro día Para que así la gente que Pues bueno, que visteis el capítulo anterior Pues pueda ver algo nuevo El capítulo anterior, como digo, está borrado, ¿vale? Está borrado porque estaba Estaba jodido El copyright Y que se publicó a A 320 No molo nada Vamos a continuar Vale Y lo que os dije Me tengo que acostumbrar a este tipo A este estilo de juego No es por ese corte Que me ha saltado ahí una notificación De activar teclas especiales Supongo que habré dejado algo Durante mucho tiempo Puedes trepar por algunas paredes ¿Cómo puedo trepar por algunas paredes? Ah, que puedo trepar Es que esto no sé Vamos, los que lo visteis Yo lo hice así Que supongo que así no será O sí Yo lo he hecho así No lo he hecho así No sé si será así Pero a nosotros nos ha funcionado Vale, vamos a ver aquí Y aquí, a ver No sé No sé Guau Punto de habilidad recibida Ok Perfecto Eh, no sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien si Hostia, que mal Vaya tiraco No sé muy bien si Este juego es de exploración Y tal, ¿no? La verdad es que quien lo haya jugado Pues comentármelo Ponerme en los comentarios Me voy a pillar esto ¿Vale? Ponerme en los comentarios Si es un poquito de exploración Porque así nos pararemos Un poco más En tema de mapas Y tal Para ver Si hay algún secreto escondido O cualquier historia Porque yo en principio Lo que voy a hacer es Tirar, tirar, tirar Para adelante Y ver la historia Que tiene buena pinta Ahora, me lo habéis puesto Por las nubes Este juego La verdad Así que espero que tenga buena pinta Pues llegamos a una nueva zona Habla con Mamushi Heika Vaya Mamushi Heika Maybe a cold-blooded Sociopathic mob boss But she knows How to decorate Aquí está Son todas iguales Son todas iguales There has been an incident Mr. Wang Smith What are you doing here You work for this Nice lady To I'm in no one's employ But my own You two know each other Smith is my mechanic Vict my car a few Dozen times I am here on personal business Come call has gone missing The birthday girl ¿Eso significa no cake? Es decir que no hay balas para ti si no te descanse tu boca de boca. Ah, entiendo lo que está pasando. La hija de la granada de la granada se cayó en tu mirada. ¿Tú me gustó el bequeño? Lo más importante, ¿tú crees que van a vender tickets? Me preocupa que la situación es bastante serio. Por algún tiempo, ella ha estado preocupada que Zilla ha encontrado ella. Y hoy, ella estaba en mi garage a las 4. Ella nunca está tarde. ¡Oh, oh, oh! ¡Rewind! Zilla? Orochi Zilla? Sí. Ella trabajaba en sus labos. Undercover. Ah, él no le gusta ese tipo de cosas. Yo organizo una misión de rescate. Zilla's seguridad es legendaria. No se le daría a la mesa de la frente. ¿Y qué te dirías? Vá en quieto. Te enviamos un hombre, preferiblemente un que sabe su camino. ¿Tú ofreces tus servicios? Depende de lo que estás pagando. $100,000. De dinero. Ah. Eso debería me preocupar, mi abogada. Yo todavía tengo algunos oldes y algunos falsos. Yo puedo entrar y al menos te decirles lo que estás tratando. Vá, entonces, descubre lo que sucedió. Le traje a la vuelta, si puedes. ¿Va aquí? No. Esto es el primer lugar que van a buscar. Le traje a... Yo tengo un lugar secundario secundario. Puedes usarlo. Ok, entonces. Le traje a la vieja de la vieja. Le traje a mi casa. Te encuentro ahí. ¿Qué quieres que haga con esto? Yo puedo darlo a ella. Cuando se velo. Luang. Sí. No te lo dices. Si ella muere, se van a sacar tus dedos de mis jardines por semanas. La señora sure sabe cómo motivar su trabajo. Intimidación es la herramienta del corazón. No, 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 no. Eso es estúpido. Pero es verdad. Suena. ¡Vámonos de aquí! Los villanos, colonia, que son una puta risa, eh. Bueno, pues tenemos que ir. Bueno, espérate. ¿No tenemos que ir de aquí? No. A ver. Este. A hablar. Tengo lo que quería. ¿Me ves que una tarta o algo? Esto es. ¿Y esta escopeta? Vale. Ha adquirido un punto de habilidad. Pulsa y selecciona el menú de habilidades. Habilidades. Maestría de vida. Aumenta la cantidad de puntos de golpe. Y llamada a médico. Aumenta la probabilidad de que los enemigos caídos dejen botiquines. Puntos de habilidad disponibles. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pero que hay más. Hay más, hay más, hay más. Uf. Hostia. Potente ataque de apuñalamiento. Vórtice. O sea, que esto es para ir mejorando. Aumenta la cantidad de chi máximo. Bueno, pues se va a poner. A ver. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esto aquí? No entiendo. Ah, aquí. Vale, ok. Lo vamos a poner así. Lo vamos a poner así de momento, ¿vale? Armas. Equipadas. Elementos de tonás. Elementos de tonás. ¿Esto qué es? Tenemos seis. Lo voy a poner. Parece que pillamos más daño, ¿no? ¿Y esto se lo podemos poner también? Bueno, ya iremos viendo. Vale. Nos vamos por aquí, ¿no? ¿Es por aquí? No, por aquí no. Es por abajo. Por abajo. Al coche. Me tenemos que ir al coche. Vámonos. Vamos al lío. Madre mía. ¿Esto qué es? Mi héroe. Ahí es donde tenemos que entrar. Usa tu tarjeta de acceso falsa para acceder al laboratorio. Pues vamos a utilizar esto. Es tan difícil encontrar un buen forger estos días. No va. Hostia. Aquí nos han dado una escopeta muy guapa. Supongo que para esto vendrá de puta madre. ¿Vale? Vale. Perfecto. ¿Queda alguno? Vale. Queda uno por aquí. ¿Qué está, tío? Está muerto. Consigue. ¿Siguen viniendo bichos de estos o qué? O son ahora diferentes. Están ni arriba, ¿no? Siguen siendo orbes. Tengo que ir ahí. ¿Dónde estáis? Hostia. Que viene invisible el tú. Vale. Ahí está la... ¿Por qué no lo veo, tío? Vale. Porque estoy ciego por lo que veo. Vale. Ahí está. Y ahora debería de haber pillado... Oh, no. Todavía no, todavía no. Todavía no. Hay que matar todo esto. Hay que matarlo todo. Hay que matarlo todo para conseguir la tarjeta. ¡Madre mía! ¡Oh, puta! Me ha echado. Está el pecho, eh. Vale. ¡Tonaise! ¡Tonaise! Hostia, pero todavía no... Alma sensible encontrada. Pero todavía no hemos terminado aquí, ¿no? Tenemos que seguir matando. ¿Esto qué es? Abrir. ¡Wow! Vale, policía. Me va por duro. Se supone que ya está, ¿no? Lo que pasa es que creo... Que esto está por aquí, ¿no? A ver. En algún momento tenemos un cofre... Que no se quedará. No sé cómo ha dado. Sinceramente. Vale. ¿Y dónde tenemos que ir? Ah, mira. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí la tarjeta. Ahora sí que podemos. Ahora sí que podemos entrar. Vamos a España. Madre mía. ¡Uh! Me he matado, chaval. ¿Se mata? Ah, sí. Sí que te mata, sí. Me he matado, ¿no? Hay que tener cuidado con los saltitos. Hay que tener mucho cuidado. Vale. Ahora se supone que ya está, ¿no? Ah, no. Todavía no. ¿A dónde tenemos que ir ahora, tío? No se supone que... Ah, porque... Vale. Porque está en otro lado. ¿Te imaginas que vuelva a caer igual? Abrimos esto. Vale. Ahí está. Tengo que aprender a... Tengo que aprender a esquivar porque ahora mismo no creo que sea muy necesario. La verdad. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Hostia! Ahí está muerto. Vale. Llave de nivel 2. Llave de nivel 2. Llave de nivel 2. ¿Qué es eso que hay? Bueno, da igual. Creo que es pasta. La pasta todavía no sé ni para qué sirve. Para que hagáis una idea. La pasta todavía no sé ni para qué va. Aquí va a haber un boss. Va a haber un boss aquí. Y... Tengo el que me met Toca. Los jokes y de los de lo que se... Tiene lo que le van a pinchar, ¿no, chaval? Hostia Hostia Verá en lo que se va a convertir Hostia 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 Vale, pues el bolsecito, ¿no? Los bolsecitos de las tipas estas Me creía que venían por otro lado Hostia, tío, tengo la puntería fatal, ¿eh? ¡Wow! Vale Tirito Fuck Hostia, tirito en la cabeza ¿Y esos rayos? Están muertos, están acabadísimos Están acabadísimos Vamos a recuperarnos Mira lo que hace falta ¿Por aquí o qué? No ¿Por aquí no? ¿Será por aquí? Sí Mira que es por aquí Verás tú ¿Qué enemigos hay aquí? ¿Qué enemigos hay aquí? Vienen marcados como que hay enemigos Ah, pero será abajo, ¿no? Ok No No es abajo Tenemos que seguir Bajando Vale, por ahí es ¿Esto se puede abrir? Sí Ok Pillamos pasta Que todavía no sé para qué sirve Vale, bolita 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 Hostia, la bolita La bolita aguanta, ¿eh? La bolita me suena enchufarle con la espada Porque no es lo que aguanta La amiga Vale ¿What? ¡Madre mía, Willy! Cuidado, 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 cuidado Aquí están Estas dos pesadas Hostia, hay un huevo aquí, ¿eh? Por lo menos Ahí está No la he visto A tomar viento Bueno, bueno, bueno Tranquila Al matar a enemigos van a karma Si consigues suficiente karma Subes de nivel Y obtienes un punto de habilidad Vale, ok Me parece estupendo Por aquí Pero No sé A ver, aquí hay pasta Y hay cofres No sé que hay cofres ¿Qué tengo que pillar? Tengo que pillar las cositas, gente Tengo que pillarlas Porque si no Porque puede haber, yo que sé Puede haber mejoras para el arma Chungas Y todo el rollo Pero A ver, tampoco tengo pensado El explorarme todo el mapa Ya sabéis como soy yo Con estas cosas Que voy un poquito Voy un poquito aquí A pincho Venga, vamos a ir para allá Ahí están Las jefecillas ¿Sabes una calavera en el mapa? ¿Son ellas o qué? Pero están arriba todavía Sustancia Sustancia de vinagroso Y es azul Oye, yo no puedo rodar Yo no puedo rodar Con el pavo ese ¿Tengo que rodar? A ver Me da a mí que no puedo Creo No Vale Estamos aquí cerca ¿Qué? 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 ¿Qué pata me ha dado? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto, chaval? Espérate Espérate Que se está poniendo aquí Esto Se está poniendo esto Que no lo entiendo No sé qué está pasando ahora mismo Voy a cargar la bola esa Que es muy pesa Vale La tenéis sin recargar Toma, el pecho Toma, el pecho Toma, el pecho Toma, el pecho Pero qué cojones ¿Qué está la bolita esta? Que es muy pesa Bolita No paran de salir bichos de ahí Por cierto Vale, perfecto Vale, ya está, ¿no? Katana He pillado una katana He pillado una katana, chaval Hola, piricao Ah, que este es el elite Inmuna poderes Teniente Entiendo Está muriendo como si no hubiera un mañana Me acaban de dar Logro Teniente A Kimbo Vale Vale Bueno, pues no ha sido No ha sido demasiado difícil Ahora sí Nos vamos a equipar La katana, ¿no? ¿Cómo se equipa, tío? Armas A ver Nos han dado esta Y tenemos esta O solo ha dado la misma Lo que pasa es que A ver Bonus crítico Resistencia al daño Resistencia al daño 75% durante 10 segundos Al matar a dos víctimas simultáneas Vale, esta es mucho mejor Porque además Las podemos Las podemos Buffar Resistencia elemental Resistencia de movimiento La podemos dar daño Le voy a dar más daño Consumo de vida Eh, nivel 22 Daño enemigos pequeños Resistencia elemental Le puedo dar esto, ¿no? Esto es para robar vida Vamos a pillar esto Que es para robar vida Y le ponemos esto también Vale Y luego hemos pillado Y luego hemos pillado también Una pistolita 63 47 Parece que No es mejor Bueno, tiene Habéis visto que tiene Especificaciones, ¿vale? Tienen cosas diferentes Tienen como atributos Tienen como atributos En uno de los Jerry Escúchimos ¿Qué es lo que committed? Sonido ¿Qué es lo que no nos teca Es lo que nos teca Lo que nos teca Coño Sonido ¿Por qué? No Sonido ¿Por qué? Sonido 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 He he he, all right, here we go, and my face remains uneaten, gonna put that one in the plus column, up you go, come on, take it easy there, you're doing really well with the non-facing, now, where's the emergency exit, fuck, Scylla, this place is a fire hazard if I've ever seen, oh, hello, ladies, what's that, you're trapped in a glass box, oh, that's good, How many years did you spend in my school, listen, I would like to stay in ketchup, but I've got this possessed girl and she's You see what I mean, kids today, right No, vamos a pirar sin más Smith, Kameko, what happened They shot her up with some kind of serum and she went like this, follow me quickly Through here, I hope I can trust you Wow, what is this place? This is my other workshop Holy pieces of sacks of shit Why did you get all these swords? I made them, they are my family's trade, but there is no time to explain, they are down here Okay, there Now, wait here for a moment Wait here, oh, not a problem, I'll just hang out here while Linda Blair pukes blood out of her eyeballs I know, I know, I don't like it any more than you do Can I, uh, go now? Unless we act quickly, she will die Who's this we, white man? Excuse me? Okay, okay, what, what do you need me to do? I need a place for her to stay I have a futon she can sleep on, it's also my couch, but it's clean Oh shit, you have this place, why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with You need a... Her body has been corrupted If I do not separate her soul from it in the next few minutes, it will become corrupted as well And she will be gone forever That is pretty fucked up Once her soul is removed, we can fix her body And then she can re-enter it But in the meantime, I need a place to keep it Her soul No, seriously I did something like this once before and it did not end well In truth, you are my only option I'll keep it in your soul then I can't and perform the ritual Oh, there's rules, that's convenient She's super gone I have to start I am below all the double ball I'm not getting paid enough for this shit I am the night's mirror What are you doing to her, old man? I will devalue the soul of the world and shit its blood across the stars Are you ready? Ready? Ready for what? What? Hello? Who is that? It's me Um, Kamiko? The girl from Zilla Labs? Yeah The one I rescued? I'm not sure I don't remember much Where are you? I don't know Where are you? I'm not sure Everything got so loud And it all went black Well, have you tried opening your eyes? It actually hadn't occurred to me Are you okay? Smith I'm fine I just Where am I? Kamiko Are you okay? She's alright She just told you Wait This is the weirdest I'm going to have a stop I'm going to have a stop all the time I'm going to have a stop all the time I'm going to have a stop all the time Are you going to have a stop all the time? No Is this my body? Wait, are these my fingers? Wait, who's talking? I didn't hear anything In my head I keep hearing In your head? Am I? Can you hear me? Is she? Okay I think it worked Kamiko's soul has been temporarily placed in your care Are you serious? You're serious? It's really rather miraculous That's not the word I would have chosen I'm riding shotgun with this dimwit Do you understand, Kamiko? Everything is going to be alright Oh, right, sure I mean, this day's been fantastic so far I lost my job And then my boss tried to kill me And now I'm stuck inside the head of some wannabe ninja She's great How long do we have to do this for? Well, guys Well, we're going to leave here A little bit more long Ya that I did That in the first episode That I did That I did That I was going to be Well, I was going to be So, as I said For the continued And the How would I say How would I say The number of videos A week That I don't know That's another word Of this series Well, mientras more support You have Well, you know That there will be more videos So, if you like If you like Dadle at the button The 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 As I said 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 Gracias por ver el video.